La reina Sofía quería que Leticia se fuera con Jaime del Burgo. La Casa Real se ve sacudida por nuevas revelaciones explosivas que involucran a la reina Leticia en un supuesto romance clandestino con Jaime del Burgo, exesposo de Telma Ortiz, hermana de Leticia. Los tuits eliminados de Del Burgo y la publicación del libro Leticia y yo de Jaime Peñafiel han desencadenado un terremoto en los pasillos de Zarzuela, al afirmar un apasionado afer entre la esposa de Felipe VI y Jaime Del Burgo entre 2010 y 2011. Se menciona incluso la idea de escapar juntos a Nueva York y considerar la gestación subrogada para concebir un hijo. Estas impactantes afirmaciones han generado una intensa batalla mediática que está sacudiendo los cimientos de la realeza española. Las reacciones oficiales desde Zarzuela brillan por su ausencia, dejando en el aire un manto de incertidumbre mientras se teje un escándalo de proporciones inimaginables. Pero tras las puertas cerradas, el núcleo familiar real se tambalea. Y es que, para nadie es un secreto que la relación de la reina Leticia con su suegro siempre ha sido tensa y llena de desconfianza. Desde el inicio, tanto Juan Carlos I como Sofía no vieron con buenos ojos a la consorte, quien enfrentó burlas y desdén en la casa real. Sin embargo, una vez en el trono, parece haber tomado represalias. Ahora, Juan Carlos I reside en Abu Dhabi, mientras que Sofía parece estar apartada y relegada en el Palacio de la Zarzuela.